que tal amigos de cancún chanel nos encontramos aquí en nuestras instalaciones en la supermanzana 26 hoy con la presencia bueno primero que nada darte los buenos días sergio más de cómo estás bien bien amigo buen día ya touch de la semana el touch de la semana así es y bueno con la presencia del delegado en la zona norte de la secretaría de transporte de infraestructura y transporte en la zona norte con jesús les amamos a la orden pinto sergio gusto en saludarlos pues aquí muy bien claro de regresar de regresar y aquí estamos y además de eso muy buena oportunidad porque ya prácticamente el cierre de año una semana más precisamente el próximo miércoles aunque en cintra dejamos una guardia parte de los compañeros de vacaciones muy merecidas creo desde luego un año muy álgido no muy difícil mucha chamba mucha chamba yo creo que en cuanto a la secretaria de cintra en lo que corresponde al transporte de verdad que es un trabajo difícil extenuante muy duro no pues hay mucha problemática en cuanto a la cuestión del transporte que aún queda todavía por poner en orden donde los involucrados que es tanto el ciudadano el transporte público que es tanto el ciudadano como los este concesionarios y las autoridades pues todos debemos de involucrarnos en esta situación habida cuenta de que es un problema que a todos ataña desde luego y como dice sergio muy muy no sé si llamarlo problemático este año sobre todo por el tema de uber que ya se ha tocado en diversas ocasiones y que sigue no que sigue dando de qué hablar pero también están el tema de los de las de los mototaxis en las colonias bueno en la zona norte en cancún específicamente en las zonas irregulares o en algunas otras zonas donde en teoría no entra transporte público y hablamos de combis o de taxis no así es bueno precisamente es un problema no debería hacerlo no tiene no tiene concesión no tiene permiso no tiene autorización no hay la supuesta tal tolerancia que tanto argumenta y más sin embargo es una cuestión que en esta administración seredó vamos a llamarle así y que el problema es precisamente que no están en zona en zona suburbana sino que ya están invadiendo y parte de la ciudad ya están en la zona urbana entonces es un problema para el servicio concesionado como es autobús como es taxi como es este urbans y todo tipo de servicio que tenga una concesión no ese es el problema con el que siempre nos hemos encontrado pero es el problema de las concesiones es decir de el resto de los de los transportistas porque es en beneficio del ciudadano al final de cuentas al final de cuentas efectivamente en beneficio del ciudadano consideramos que hay un servicio que bien se le puede prestar el problema del mototaxi es que es inseguro bastante inseguro que a la gran mayoría a veces no trae una un seguro ya afortunadamente con las invitaciones que se les he hecho si están tratando de cumplir algunos traen un seguro por allá que no es tan tan válido no guardan patitos y no guarda los este los requisitos legales se los hemos hecho ver y el abuso que tienen no cuando vamos a llamarle que heredamos esta situación de estos mototaxi en algunas zonas suburbanos de repente comenzaron a crecer hacia la zona urbana pero incrementando su sus unidades no sin autorización y sin permiso alguno sentimos que si efectivamente la ciudadanía tiene a veces necesidad de movilizarse en un servicio económico y barato pero no debe ser a riesgo de su vida no debe ser a riesgo de de ponerse en peligro la propia vida del operador y menos del usuario ha habido accidentes de manera regular si hay desafortunadamente no ha habido pérdidas hasta este momento en mototaxi pérdidas de vida humana porque en teoría son distancias muy cortas si en teoría en teoría en teoría porque si se de repente agarran camino y avenidas bastante largas sin duda igual es un mal necesario digamos así usted en 2018 hay planes de regularizarlo de ponerlos en orden lo hemos estado intentando desde el principio de año y al final de cuentas habló que en la ley de movilidad algo se iba se iba a tratar esperemos que a lo mejor se les tome en consideración para nosotros como autoridad del transporte es muy importante que nos digan esto queda regulado de tal manera se acepta el servicio de mototaxi con tales y tales condiciones acorde a la ley o definitivamente no se tolera bajo ninguna circunstancia es lo que estamos esperando para poder para poder actuar hasta este momento en lo que caben se les brinde de repente alguna oportunidad para efectos de que no se metan a las avenidas de que se pongan casco de que no saturen y que el vehículo sea exclusivamente para llevar este de personas porque a veces lo agarran también como transporte de carga y refrigeradores el lavador no están ubicados en las afueras de los supermercados de las regiones y hasta ahorita van 12 esperemos si no los vamos a dejar crecer claro sobre todo regularlos que es lo importante lo más importante es lo mismo con el tema de uber no que que se ha hablado mucho que ya en el 2018 por ahí de febrero marzo no estoy seguro podría venir esa ya regulación si no no tenemos la certeza ni el día ni la fecha pero pero si hay de alguna manera parece ser que esto se va a regular si eso dice casualmente yo leía un texto esta vez de uno de los taxistas que decía que usted que también se emana del taxi sea que lo calificaban de traidor no porque dice cómo hacer que esté apoyando la entrada de uber siendo un taxista si este nosotros no apoyamos la entrada de uber y cuando yo me refiero a que se va a regular ser es que que se va a poner orden ya sea para efectos de que se vaya o que se tome la determinación de que si estas personas se van a quedar bajo las condiciones de ley como autoridad no podemos tomar nosotros medida para regular está el congreso del estado quien va a determinar y va a analizar esta ley que está en proyecto que ya fue presentada y se tome la determinación como autoridad lo que suceda es lo que nosotros vamos a salvaguardar y vamos a en un momento va a cumplir con lo que se determine ellos como cintra no pone estar en favor o en contra no no definitivamente que no pero bueno todo pero ya sabes que no falta aquí el compañero que diga no traidor no sé si es porque está aquí se debe apoyar a los taxistas cuando debe ser neutrales definitivamente también de repente no la pasión les gana no hay que generalizar pero muchos taxistas también y evidentemente ven su beneficio personal es decir el estar en contra de uber sabemos porque les afecta directamente y vamos a hablar específicamente de zona hotelera o del aeropuerto no tanto la ciudad porque porque la uber no es tanto para el ciudadano común y corriente porque en teoría puede ser un poquito más caro digo en teoría no necesariamente es así pero ellos tampoco dicen bueno es que están afectando a cuántas familias no cuántos miles de familias del gremio pero y cuántos cientos de miles de personas estarían afectando con la no entrada de uber en cancún y de turistas también al final de cuentas lo que se busca es que el turismo esté contento y seguro con un transporte si ellos deciden no tomar taxi pues sus razones tendrán y prefieren el uber no el taxista digo si no es contra los rojos se van contra los mototaxis y si no se van el caso que está peleando si para nosotros y lo dice frecuentemente el ingeniero jorge portilla manica y el director alejandro ramos dice para nosotros lo importante es que se tome una determinación acorde a la ley para actuar conforme a esto que hacemos nosotros en este momento detener a quien no cuente con un permiso una concesión tal como reza este la ley de transporte así artículo 31 bis entonces sobre esta cuestión nos vamos en nosotros le hacemos ver atendemos a todos hemos platicado con los uber hemos platicado con los compañeros del sindicato de taxistas y se les ha hecho a ver sobre esto vamos a caminar mientras no hay otra situación seguimos caminando sobre esto los uber nos pregunta pero la ciudadanía como bien mencionabas tiene derecho a escoger el transporte que el transporte que quiere sí pero vivimos un estado de derecho por lo tanto vamos a ser respetuosos esta plataforma no puede llegar y decir yo aquí vengo y me meto porque los taxistas tomar la ciudad definitivamente ni ellos pueden tampoco agredir así es no pueden agredir no pueden hacer uso de violencia bajo ninguna circunstancia bajo ningún medio porque no les corresponde la otra cuestión sería desde luego y ahí estaríamos de acuerdo que el sindicato diga bueno ok no es legal uber y nosotros como sindicato pues vamos a luchar por nuestros derechos pero hay maneras también de hacerlo es decir ves unidades en mal estado ves que el taxista sube a dos personas o hasta tres pasajeros en un mismo viaje y te lleva si le queda de paso si no no entonces también son cuestiones que el ciudadano ya dice así es también si es cierto hay regulares a los taxistas y darles un taller de conciencia no ser responsables y todo así es cultura sobre la cuestión del transporte que hace mucha falta también mencionaban aquí en la mesa hace falta la cuestión de que tengan una unidad limpia tengan una unidad una atención adecuada para el para el usuario en fin que se vea que el servicio es de es de calidad que van a ofrecer algo de calidad así es porque no solamente es el taxista que le falta cultura recientemente lo vimos en un vídeo que esto se estuvo repitiendo y subir al prácticamente con este taxista que arengaba vamos a matar ustedes qué clase de personas está si lo dicen delante compañeros no a veces dices quizás de broma quizás de coraje pero eso se sale de las redes y al rato y ya es un problema de verdad que es una situación bastante bastante triste bastante lamentable no que esta persona haya mencionado esta situación obviamente ustedes saben que por respeto a los derechos humanos de esta persona no se menciona su nombre pero más sin embargo se procedió en contra de él en una este se le dio el derecho de réplica se le dio el derecho de atención se le dio este su derecho a poderse defender hubo una reunión donde estuvo presente el secretario jorge portilla manica alejandro ramos al director su servidor delegado en la zona norte el la propia persona que mencionó este agravio en contra de los ciudadanos al fin de cuentas son ciudadanos y este representante del sindicato al cual él pertenece que es el andrés quintanaro y después de haberlo escuchado después de haber escuchado su defensa que eran los representantes que llevaba el sindicato pues se tomó la determinación en un análisis que se hizo sobre esta situación de suspender su concesión por seis meses si en los argumentos obviamente esta persona bueno se mostró bastante la arrepentida de del acto intimidatorio que en ese momento mencionó al parecer señala que los ánimos del momento le le ganaron si le ganaron le pidió que se tomara en consideración los años que tiene dentro de del gremio de taxista en el cual pues siempre se ve comportado al parecer como una persona seria responsable sin tener ningún antecedente según nos mencionaron y nos señalaron su expediente en su expediente esta persona de del sindicato no ellos lo llevaron nosotros platicamos sobre esta situación en privado y tomamos sobre todo el secretario no y el director tomaron la determinación que seis meses sin hacer uso de su concesión y sus de y de la unidad desde luego suspendida de por esto por este término desde luego hay que tomar cartas en el asunto y y bueno previo a la en la entrevista te preguntaba a sergio sobre bueno ha habido elecciones recientemente en las últimas semanas en los diferentes sindicatos de algunos sindicatos y bueno sin trastado si hubo hubo este elecciones en de taxista precisamente en tulum en el cual tuvimos oportunidad de estar allá y representar a la a la secretaría hubo también elecciones en chetumal y bueno hubieron elecciones recientes también aquí este en cancún en cancún tuvimos oportunidad también de estar presente en compañía del señor agileo que es subdirector agileo moraita que es subdirector de permisos y trámites a nivel estado bueno aquí se dieron los resultados en en la ciudad de cancún en un ambiente pues al parecer en paz no nosotros estábamos únicamente como observadores a en la parte de adentro donde estaban los este los participantes y donde la ciudadanía iba a votar en ese aspecto nosotros bueno aparte en el en el auditorio donde estaban las este las las elecciones según ambiente de paz y tranquilidad mencionaron que en la parte de externa en la parte de afuera del edificio parece ser que hubieron algunos este algunos incidentes menores no pero que si los hubo ahí pero al final de cuenta nosotros llegamos hasta el final de la elección obviamente hubieron algunas inconformidades de algunos participantes pero al final de cuentas se llevó a cabo la la elección y terminó en paz posteriormente nos tocó hace aproximadamente una semana una semana y media en en tulum también estar como observador de la misma y fueron muy tranquilas tanto adentro como como en la parte de adentro del del auditorio como en la parte exterior muy bien todo eso es precisamente la presencia como autoridad de llegar no a intervenir ni opinar al respecto de las cuestiones internas que deben y la autonomía que respetando la autonomía que tienen los sindicatos pero si este observar que las cosas se lleven que así es vigilantes que se lleve esta cuestión en orden de ser necesario un momento dado intervenir dar la opinión legal que corresponde y bueno sin sin allanar la autonomía que les corresponde hasta eso se llevó todo todo en orden es lo que nos ha correspondido hacer en este en este momento y bueno ahí estamos caminando también se está llevando una serie de operativos en aquí en cancún en jolbos cantunilquín no si efectivamente vino la visita de los inspectores del estado coordinados por 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 un representante que es el coordinador general de la inspección en todo el estado comenzamos por jolbos y posteriormente cantunilquín o sea lázaro cárdenas y municipio lázaro cárdenas cancún e islas mujeres pues se puso bastante orden bastante bueno si muchas muchas irregularidades no pues falta de documentos con muy importante sobre todo la cuestión de la póliza algunos también piratas también en jolbos hay sus carritos y las piratas igual que en las mujeres los carritos de golf y bueno en jolbos se les corrió varios exhortos estamos hablando de 160 exhortos aproximadamente por falta de documentación y piratas pues se encontraba aproximadamente como 30 que no tienen una concesión para estar prestando sus servicios algunos hotelitos por allá meten sin autorización y algunos particulares también rentan algún carrito de golf no y también hay quien tiene su concesión obviamente que pues también se quejan y dicen no puede ser este problema en la parte continental encontramos que ya es en chiquilá hay problemas pues este de pirataje con algunos con algunas transportadoras que pues hacen un servicio público ofreciendo abiertamente su 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 servicio al turista y el todo el que llega no extendiendo un boleto en fuera del área federal entonces pues también se procedió también se encontró carga vehículos de carga que no cuentan con una concesión para prestar el servicio entonces pues hay personal bueno precisamente por eso vino el apoyo de todo el estado estamos hablando que vino el chetumal tulum carrillo puerto y cantunilquín y bacalar y nosotros fue un barrido un barrido completo de ahí pasaron a cun ya saben aquí siempre desafortunadamente hay mucha irregularidad tanto en carga que también hay mucho pirata y que se ha ido acrecentando y estamos también atacando esa situación los sindicatos establecidos y los concesionarios se quejan de que están apareciendo muchos piratas platicamos con la gente que está dando este servicio pirata y algunos dicen es que no sabemos que tenemos que debemos de contar con alguna concesión y otros argumentos particulares son particulares son particulares se 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 toman era la mejor que ignoren la situación si se les dice no no le exime la responsabilidad en este caso bueno los orientamos le corremos el exhorto si procedemos a levantar la infracción si podemos orientarlo los orientamos en la cuestión de carga se les dice que es un servicio cuando no es de tu propia empresa si eres empresario si tienes un negocio puedes trasladar tu propia mercancía pero cuando este te dedicas a dar ese servicio al público te necesitas tener una concesión que lo orienta que tomen una determinación solicita bueno no es aquí donde las vamos a dar tiene que ir a la a chetumal que es donde se autoriza este tipo de situación y que hasta este momento está todo suspendido en cuanto al otorgamiento de concesiones había cuenta que el señor gobernador renunció a este pues a esta situación que él podía en un momento dado autorizar esa facultad que él tenía él renunció a esta situación y pues se está esperando la ley para efectos de ver cómo se va a manejar esta situación taxis en mal estado urbans con exceso de de pasaje que es una situación bastante terrible y ahí quiero aprovechar para comentarles en la cuestión de la urb de las urbans y hay un proyecto que ya está muy avanzado y que ya se ha platicado muchas veces está desde septiembre y parece ser que ya están por terminarlo que es en cada ruta donde transitan estas unidades poner dos tres cámaras según la distancia para efectos de vigilar la velocidad el pasaje que están subiendo si van saturados y además de eso un gps en cada unidad pues también para estar checando y va a haber una este un módulo donde se va a estar observando todo este tipo de situación y de ser necesario intervenir de manera inmediata es lo que se tiene ya prácticamente por terminar esta situación es lo que se está hablando con los sindicatos y con las agrupaciones de las urbans es un buen es un buen proyecto y continuando con la cuestión del del barrido que se hizo a nivel estado terminamos en isla mujeres se hizo dos un día con el con el apoyo de todo el estado y al siguiente día ya nada más con cantunil king y los inspectores de cancún dos días estuvo presente allá con la finalidad de apoyar también se encontraron carritos de golf piratas principalmente piratas la ciudadanía renta algunos empresarios tienen sus sus carritos de golf también con una placa y la un el juego de placas lo utilizan para dos vehículos no cuando esto no puede ser de taxis pues con piratas con placas particulares en algunos casos y en otros casos con el documento importante que les he estado mencionando en principio de esta plática que es el seguro y seguro vencido o hasta sin seguro no es un tema delicado es un tema bastante delicado platicamos con el señor jorge martín que es el delegado de la isla que haga más este más seguido este este tipo de operativos ya sea con el apoyo de nosotros que pida apoyo al a chetumal para que esté vigilando esto esto constantemente y se le pueda brindar a la ciudadanía un servicio público de transporte público pues este cuando menos seguro que saben que están viajando y que cualquier accidente pues va a responder el propietario o el concesionario don jesús como pinta el dos mil dieciocho complicado como con mucho trabajo más que nada con mucho trabajo y ahora precisamente ya está abierto la cuestión de que la gente pueda acudir para efectos de tramitar sus sus permisos y sus refrendos esto vence hasta el día último de marzo día 30 30 creo 31 que trae marzo algo 30 por ahí así entonces este es el último día que se les da de manera normal para que ellos puedan el permiso para que ellos puedan hacer su trámite el permiso vence hasta el día 31 de diciembre con una tolerancia de tres meses para que puedan hacer su trámite a partir de ahora estamos recepcionando toda la documentación para que cuando se vayan enero febrero a buscar sus documentos y lo tengamos ya listos a la mano para que ellos puedan trabajar en paz sin que nadie nos moleste aun cuando haya operativo pero mucho muy importante y ojalá y esto quienes nos están viendo y nos estén escuchando tomen esto en cuenta y nadie en absolutamente nadie de cintra sale a las a las dependencias ofrecer este servicio ellos deben de llegar de manera personal no tenemos emisarios no tenemos este y licenciado no tenemos absolutamente si ha habido casos no acuden y quienes tengan su razón social en esta ciudad pues aquí es donde deben de hacer su trámite no tienen por qué acudir a otro municipio no tienen por qué acudir a ningún otro lado le falta algún documento que acudan con nosotros les damos todo el apoyo les damos la prórroga y el plazo necesario para que consigan sus documentos y puedan realizar su trámite que uno que aclara esta situación no claro de hecho si trabaja hasta el 20 de manera normal pero queda guardia si alguien queda guardia si bueno no sabemos si también este la secretaria hacienda se vaya a ir de la tesorería se vaya a ir de de vacaciones o deje en guardia pero nosotros si estamos trabajando y lo que se puede avanzar de parte nuestra ahí estamos y ojalá para para allá el dos mil dieciocho pues se logre poner un completo orden en en todos estos temas de uber que bueno tendrá que ver mucho que se apruebe el tema de uber de los mototaxis que se pongan al día para que entonces si se dedique un poquito más a hacer los operativos que platicaba en combis en autobuses claro y demás no para así es así es muchas gracias don jesús al contrario gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan de llegar a la ciudadanía y hacerles ver que que estamos ahí y que queremos este realmente que que se trabaje en orden y además de eso con todas las facilidades y todo el apoyo para hacerlo sergio pues reiterar aquí la cacuchan y con las puertas abiertas cuando tengan algo que decir ofrecer adelante que es su casa muchas gracias delegado de de en la zona norte de infraestructura y transporte don jesús juan jesús juan jesús les ama este nosotros amigos continuamos con la programación de cancún channel